Entre Barcelona y París en los años 60, don Julio, el médico del pueblo, se dispone a desenmascarar los recuerdos de un pasado difícil para poder recuperar su propia identidad familiar. El escritor Vicente Ayuso Osuna nos muestra cómo la gran diferencia de clases sociales provocará una serie de conflictos muy graves que convertirá las vidas de dos familias en una auténtica pesadilla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.